¡Suscríbete al canal! Que alguien dejó en el último vídeo que he subido, que era el primer vídeo de En Persona con Paco Fuente, pues alguien comentó algo, me parece que fue en este vídeo, de quedadas, o sea, quedar en una ciudad y que esté yo ahí y que salgamos un día a salir fotos o hablar sobre fotografía o lo que sea, ¿vale? Vale, entonces, aparte de este comentario me fijé también que había muchos votos positivos para este mismo comentario, ¿vale? O sea, que a mucha gente le gustaba este comentario y decidí hacer este vídeo simplemente para explicaros que yo no es que nunca lo he pensado, sino que lo he pensado y lo estoy pensando. Y en realidad es como un sueño para mí, ¿no? Llegar a tal punto que pueda yo permitirme en un momento hacer unas quedadas de ese tipo, ¿no? Yo vivo en Burgos, pero sé que hay mucha gente en Madrid que ve mis vídeos y en otras ciudades grandes de España, pero simplemente quería compartir con vosotros que desde hace mucho tiempo estoy pensando en las quedadas y lo estoy planeando, ¿vale? Lo estoy planificando y estoy pensando en cómo realizarlas. Pero claro, hay varios aspectos de ese tema que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, no podemos organizar una quedada en Madrid, por ejemplo, con dos personas porque no resulta rentable de ninguna manera. La otra cosa, pues como ya sabéis, yo todo esto, lo que está relacionado con los tutoriales de fotografía y estos vídeos de fotografía, la idea principal de todo esto es que sea totalmente gratis, ¿vale? Totalmente gratis para todo aquel que quiera aprender, sin ningún tipo de restricción. Como sabéis, pues yo intento ser siempre lo más transparente posible. Entonces, si es totalmente gratis para todos, esto significa que yo no cobro nada. Por otro lado, agradezco mucho a la gente que, bueno, que apoya el proyecto de ciertas maneras. Y, bueno, pues así yo puedo cubrir ciertos gastos, como por ejemplo de la página web, que ahora la vamos a hacer nueva y va a ser muy bonita. Ya se está trabajando en ella y dentro de poco va a ser, va a estar disponible. Pero claro, entonces yo no gano nada para mí de estos vídeos, pero tampoco me quiero gastar nada. Entonces, me quiero gastar justo lo que gano, o sea, lo que yo recibo por estos vídeos, ¿no? Entonces, pues los recursos que se van acumulando de AdSense, simplemente he decidido utilizarlos todos para ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer una quedada, digamos, en Madrid y, bueno, pues yo necesito cubrir los gastos de combustible, algunos gastos más para que nos lo pasemos bien, lo mejor posible. Y de esta manera, pues yo tengo unos gastos, ¿no? Pues yo quiero cubrirlos con lo que producen estos vídeos, ¿vale? Y esto depende de vosotros, de los que están viendo los vídeos, porque sois vosotros los que podéis apoyar el proyecto y hacer que se expanda más, ¿vale? Ya lo hemos comentado, pues compartiendo los vídeos, dejando algún comentario, dejando votos positivos, no saltarse los anuncios, lo que directamente genera ingresos. Entonces, de esas cosas yo normalmente no debería de hablar, pero quiero ser totalmente transparente para que la gente me entienda, ¿no? Pues ha salido la idea esta de hacer quedadas y os explico cómo se pueden hacer. Y, bueno, la pregunta probablemente es ¿cuándo? Pues yo calculo que probablemente se podría hacer una antes de navidades, pero como el tiempo va a ser malo, pues probablemente no va a ser muy adecuado, ¿no? Tal vez en primavera podríamos hacer algo grande, algo más grande, no en plan chapuza, sino algo mejor organizado, con más gente, con más ideas y tal, pero también lo podemos hacer dentro de un mes. Todo depende de los ingresos que se pueden generar de estos vídeos y de la gente que quiere participar. Por lo tanto, en la descripción del vídeo he dejado un enlace y siguiendo este enlace os vais a descargar los que están interesados, los que viven en España específicamente, los que están interesados en participar en estas quedadas, pues he subido un documento en formato Word en el que simplemente tengo unas cuantas preguntitas para cada uno de vosotros para saber en cada ciudad cuántas personas hay, en qué están interesadas, en qué tema de la fotografía les gustaría hacer más hincapié, ¿no? Entonces, pues os podéis descargar este archivo, lo rellenáis y seguís simplemente las indicaciones del archivo, ponen qué correo electrónico lo tenéis que enviar y tal, y de esta manera, pues yo puedo tener un poquito más claro cuántas personas pueden asistir, por ejemplo, en Madrid, porque creo que la primera quedada va a ser en Madrid, ¿no? Y de esta manera yo puedo ir organizando mejor las cosas, planificándolas y con una cierta antelación, pues avisar, por ejemplo, de que en tal fecha, a tal hora, pues vamos a quedar en Madrid en tal sitio, ¿no? Y yo creo que lo que estoy haciendo es justo, creo que los vídeos tienen que seguir siendo gratis, pero por otro lado creo que también tienen que generar unos ingresos para que podamos seguir adelante, para que podamos desarrollarlo más y conseguir objetivos que todos queremos, ¿no? A mí me gustaría, me encantaría estar con 3, 4, 5, 10 personas, por ejemplo, en Madrid, todo el día, pasar el día hablando de fotografía, practicando, o, bueno, incluso tengo algunas ideas de algunas pequeñas sorpresas para los que quieren participar en las quedadas y todo esto. Y claro, lo estoy pensando, pero cada uno de estos proyectos, cada una de estas ideas necesita tiempo para que se planifique bien, porque no me gusta hacer chapuzas, ¿vale? Entonces, pues será simplemente eso, un vídeo, digamos, informativo y para que sepáis que estoy pensando en esto y que lo vamos a realizar. Probablemente la primera vez va a ser en Madrid y en el futuro, dependiendo de cómo van las cosas, pues se puede organizar otro en Barcelona, en Santander, en Bilbao o sitios de ese tipo, pero siempre en grandes ciudades donde podrá venir más gente para que sea más rentable y más útil, ¿vale? Eso es lo que quería compartir con vosotros, chicos. Espero que esta información nos sirva y espero que haya más gente animada para hacer algo así. Y eso es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y cuidaros. Chao.